La equitación es considerada un arte, el arte de montar a caballo, un deporte, un binomio entre jinete y corcel. En esta ocasión nos dirigimos al Club Ecuestre La Herradura para dialogar con algunos de sus atletas que recientemente regresaron de una competencia internacional con mucho éxito. Estuvimos en el Internacional del Cortijo en Guatemala, que es una competencia que llega de todos lados de Latinoamérica. Estuvo muy emocionante ya que ganamos la categoría de futuros campeones, se ganó el campeonato en esa categoría y se ganó el campeonato y su campeonato en la categoría infantil. Karen, además de ser la presidenta de la federación, compite en la modalidad de adiestramiento. Antes de irnos a Guatemala tuvimos el Faith Resource Challenge, que es una competencia internacional en la cual vienen los jueces del extranjero, vinieron dos jueces de Europa y ellos primero viajaron a El Salvador, luego vinieron a Honduras, fueron a República Dominicana, Bolivia y Ecuador. Los resultados de todos los países se comparan y hoy nos llegó el resultado de la Federación Internacional, que Honduras quedó primer lugar de grupo y yo gané mi categoría en la Prueba San Jorge con el score más alto de 68%, el cual también me califica para ir al Centroamericano y el Caribe y mi hijo también ganó su categoría con un 65%, entonces estoy muy orgullosa de haber ganado esa competencia internacional. Pedro José Espinosa también nos comparte su alegría al haber ganado su competencia. Me sentí muy bien porque estaba representando a mi país, me emocioné mucho cuando escuché al himno de Honduras, que lo estaban tocando por mí y me gustó mucho haber ganado representando a mi país. Gonzalo Gamboa, de origen colombiano, vino a nuestro país como entrenador de la Selección Nacional y también como entrenador del club, quien nos explica las modalidades de las competencias de equitación. Competitivamente a nivel olímpico está adiestramiento, que es como bailar a caballo, hacer ejercicios de presentación, de elegancia, es como una gimnasia rítmica. Hay el cross country, que es la suma de la prueba completa, con lo mismo que ustedes ven en las motos, brincos, caídas al agua, brincos de muros y hay el salto clásico, que es el recorrido en pista. Aquí hay las tres modalidades que están tradicionales en el Comité Olímpico. Aparte de eso, hoy en día, Endurance es una competencia de larga distancia, de resistencia, donde se maneja el físico del caballo y del corazón. Le pedí a Pedro José que me prestara su caballo para disfrutar de la majestuosidad y elegancia de este corcel y sentirme toda una amazona. Conocimos el maravilloso y elegante deporte de la equitación. Para Fútbol a Fondo Noticias, Nora Erazo.